Para esta jornada se identificaron 232 nuevos casos de positivos en todo el departamento. En la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, se reportaron 151 nuevos casos de positivos, 62 pacientes de sexo masculino y 89 pacientes de sexo femenino, 5 decesos, 5 pacientes de sexo masculino, de 50, 55, 55, 75 y 67 años de edad. En Patcaya se reportaron 10 nuevos casos positivos, 3 varones y 7 mujeres. En Bermejo se reportó 18 nuevos casos positivos, 10 pacientes de sexo masculino y 8 pacientes de sexo femenino y el deceso de una paciente de sexo femenino de 65 años de edad. Yacuiba reportó 4 nuevos casos positivos, 4 pacientes de sexo masculino y el deceso de 2 personas, 2 pacientes de sexo masculino de 52 y 73 años de edad. Villamonte se reportó 5 nuevos casos positivos, 4 pacientes de sexo masculino y 1 paciente de sexo femenino. El municipio de Oriondo tiene 10 nuevos casos positivos, 4 varones y 6 mujeres. San Lorenzo registra 23 nuevos casos positivos, 7 pacientes de sexo masculino y 16 pacientes de sexo femenino. El municipio del Puente reportó un nuevo caso positivo, se trata de un paciente varón. Y Entre Ríos registra 10 nuevos casos positivos, 6 pacientes de sexo masculino y 4 pacientes de sexo femenino. Hasta la fecha, los casos confirmados de COVID-19 llegan a un total de 8.501. Tenemos 4.304 casos activos, 3.986 casos recuperados y 211 decesos.